El día de hoy les presentamos a la perrita más millonaria de todo México. Mire, Camilita, cero se siente perro. Se siente un humano. Este spa solamente es para ella. Camila no come croquetas. No, no. No las conoce. Es de raza Shih Tzu. Tiene escolta personal. Cocinero a las 24 horas. Pues sí, yo creo que es la perra más consentida de México. Esta nena está súper consentida, de verdad. Y si el joven la deja, llora. Yo creo que muchos nos preguntamos, ¿cómo cuánto usted se gasta? Pues mira, yo no tengo hijos, entonces Camila es como mi hija. Yo sé que se escucha muy raro, pero hoy conoceremos a Camila, quien es una perrita de 8 años de edad y es la más consentida, la más chipiloneada de todo el país. Sí, con ustedes Camila, la perrita millonaria. Muy bien, ahorita les vamos a presentar a Camila, pero yo sé que muchos quieren saber quién es el dueño, quién es el propietario de Camila y por qué lleva esta vida. Ahorita quiero presentarles al buen Robert. ¿Qué onda mi Robert? Miren, el Robert es dueño y mejor amigo de Camila. Me contaba usted que se la lleva siempre en su compañía. Sí, Camilita es una perrita que se costumbró a estar conmigo y no nos hemos separado. Y viaja conmigo. Tiene 8 años de edad, ¿no? Ya cumplió 8 años y tiene pasaporte, tiene el mexicano, la comunidad europea. ¿Tiene pasaporte? Tiene el primer pasaporte de México, de la Zagarta y de la Cenacica. Ya nada más le hace falta votar, ¿no? El primer pasaporte es el primero y la segunda es la de Eugenio Derbez. ¿Usted cree que Camila podría ser la perrita más consentida de todo el país? Pues mira, yo creo que Camila es la perrita más humanizada del país porque vive con lujos de humano. Me acompaña en todos lados y le doy a comer lo mismo como yo, van en el avión conmigo. Pues sí, yo creo que es la perra más consentida de México. Y experta única. Sí, es su única perrita. Hay un multirriel que la acompaña cuando sale a caminar. Ah, su escolta, ¿no? No, sí, sí, sí. Su escolta, su escolta. Bueno, sí, porque ella es pasivo. Sí, es pasivo. Ya hemos estado en España, en Francia, hemos estado en Canadá, hemos estado en Estados Unidos, en Miami, en las ferias de arte. Entonces Camila es como mi hija. Miren, Camila cuenta con seguridad, con nana a las 24 horas, un chef, su entrenador, alguien que la cepilla, alguien que le da su bañito. Bueno, de hecho, la persona que le corta el pelo es la misma persona que me lo corta a mí, que no se lo corta a los perros. O sea, es un perro que se lo corta a las estrellas de las novelas, ¿no? De hecho, ahorita lo van a conocer. ¿En serio? Hasta le van a cortar el cabello a Camila. De verdad, no más le falta hablar inglés, ¿no? Pues yo creo que la hagan en francés un poquito. Bien, es momento de conocer a Camila, a la perra que quizá sea la más consentida de todo el país. ¡Ah, no manches! Yo me lo imaginaba más grande. ¡Vamos a ver! ¡No muerden, no muerden! ¡Vete, Camila! ¡Vete! ¡No manches! Está bien bonita, se parece a mi perro Rudy, ¿eh? ¿Cómo ven, Julay? ¿Ya la puedo tocar, oiga? Claro, por favor. ¡Ah, no manches! Y es muy dócil, ¿verdad? Es muy dócil. Oiga, y no sé si habrá posibilidad de que nos cuente el día a día de Camila. Desde tempranito que se levanta. María. ¿Cómo duermes? Tiene varias camas, pero ella duerme en la esquina de mi cama y ella tiene la suya. Vamos a ir a ver su recámara y su spa, y su spa también, tiene su spa. ¿Tú tienes su spa? Sí, porque de más cuidados que un ser humano, muchísimo más. Le tienen que cortar las uñitas, el cabello y la bañan dos veces a la semana, pero la cepillan todos los días. En la mañana la sacan a hacer del baño. Se va a echar sus perritos o su cake, ¿no? Sí. Entonces después le hacen un huevito con jamón. ¿Cómo? Camila no come croquetas. No, no. No las conoce. O lo han hecho por practicidad, pero Camila come comida del ser humano. O sea, no come pan, no come chocolate. Sí, come comida común. Pero sí le doy, de repente, sí le doy. Sí, sí le da ganas su ribeye, ¿no? Ah, sí. Ah, no, claro, no, no. De hecho, ella empezó comiendo filetito, come pescado al vapor, talmón picadito. Y luego le rayan zanahoria, tortilla así asadita. Le echan arroz, le echan una carnita y le echan caldo. Ay, se mantojo, güey. Un consomé, ¿no? De delicioso, ¿eh? De hecho, un amigo llegó a la cocina y probó. Y le dijo, mamá, oiga, qué rico está esto. Le dice, ay. Entonces, si golpees pa'l perro, ¿no? Sí, polígrafo, polígrafo, no te preocupes, porque os tenes un poco hoyazo. No manches. Pero así, su carnita molida con su guisado. Oye, ¿y es dócil o si de repente se pone a cagar y dice, buah? Bueno, si se me acerca alguien, ahorita y me abraza. ¿Pero le doy un abrazo? Sí, es que, a ver, tú no vas a mal a alguien más, porque a ti te tienen un buen concerto. Yo creo que ha de ver hasta los videos, ¿no? Sí. No manches, ha de ver. Ya se conoce. Abra, amigo, abra, amigo. Les llamamos a mi abra. ¿Podemos conocer dónde duerme? Claro, vamos. Vamos, vete. Vamos a la cámara. Vamos a mi recámara, pero yo le digo su recámara. Pásale video live. Vamos, pa' ver. Y ahí está su espolta. De la recámara. ¿Cómo se llama, Tyson? Miel. Ah, es un experto también. Muy bien, aquí es donde duerme Robert y Camila. Y usted dice que duerme en la parte de... Yo duermo en medio, así como en medio. Así. O sea, me pongo una almohada acá, tres almohadas, aquí otras dos. Y Camila ya abrazo las almohadas, me volteo. Y Camila en la esquina de allá se le pone una sábana. Y luego ya, cuando me voy a bañar así, tiene Camila su área. Ah, miren, hasta tiene hasta una enchufa, ¿no? Por si va a cargar su teléfono o no. Y hasta tiene hasta su mascota, ¿no? Sí. Tiene hasta su pantera rosa. También le gusta la pantera rosa. Sí, le gusta la pantera rosa. Miren, Camila tiene un reconocimiento en Canadá por perros de servicio. Es decir, ella está certificada para dar servicio a los humanos. Por ejemplo, personas que no tienen la posibilidad de ver. Personas que tienen problemas con estrés, con depresión. Entre otras cosas, este reconocimiento es vitalicio. Y son muy pocos los perros los que tienen este certificado. Miren, es un detallito que le compré a Camila. Susan fue la primera corgi de la reina Isabel. Entonces, este vestido es un vestido Chanel que compré en una subasta en Londres. Hace cuatro años y ahorita, pues, la reina, pues, ya no está. Ya debe valer muchísimo más. Pero es un detallito que le traje a Camila. Hasta huele rico, ¿eh? Miren, Camila, a su corta vida, ha tenido demasiados, pero demasiados entrenamientos con los mejores entrenadores de México. Eso ha servido a que puede viajar por todo el país. De hecho, ella tiene su pasaporte. Ya nomás casi, casi le hace falta tener su inen, ¿no? Para botar ahí. Hace ser a Stam Lover. No, o sea, huele bien bonito, ¿eh? Yo creo que se pega riegos mejores que yo, ¿eh? Oye, ¿y qué champú usa? No creo que use esa billetera, la verdad, ¿eh? Y es aquí donde les mostramos el pasaporte mexicano y el pasaporte europeo. Donde ella puede viajar libremente a cualquier país de la Unión Europea. Camila, ven, ven, chiquita, ven. Ven, mi niña. Ándale, mami. Miren, ahorita Camila está dando un algazajón con su huevito, su jamoncito. No vamos a hacer tanto ruido porque no queremos estresarlas. Ahora sí, ha llegado el momento del lunch. Muy bien, quiero mostrarles esto. Esto sí está muy sacado de la realidad. Esto es un spa específicamente para allá. Miren, es aquí donde se pega su riego, sus baños, se echan las duchas. Este spa solamente es para ella. De hecho, tiene acá sus velas aromáticas. Para que vean que no usa del Caprice o del Savile, utiliza este champú que es del top. Tiene hasta su tazón. Miren, es de la marca Tiffany. Es acá. Es fresón. Todo lo que ven aquí es de la mejor calidad, de las mejores marcas. Miren, aquí está su correa que también es de la marca Tiffany. Esto vale un billete. Esto es caro. Yo creo que con unas dos, tres tandas te puede alcanzar por aquí algo, pero demasiado interesante. ¿Me lo puedes enseñar, mi Robert? ¿Esto? Esto es básicamente material que usan para limpar sus orejitas, sus uñas, para la nariz, para los ojos. Ah, miren, vengan a ver esto, miren. Tenemos aquí el neceser para... ¿Eso qué es eso? Esto es para detallar la narizita, las orejitas y todo ese tema, ¿no? Es por si necesita comer algo, pues tenemos un Gerber. Aquí no está su Gerber. Un esterilizante que es el que usamos también para la casa, para cuando entra alguien y entra pero el líquido. Y esto es para cuando hace de su... Para el cacaroto. Para que el cacaroto no huela mucho, se tiene que usar esto, ¿no? Antes sí se baña mejor que yo, ¿eh? Miren, quiero enseñarles su cepillo de dientes. Nosotros ya saben que es normal, ¿no? Su cepillo, normalón. Pero si aquí, si se dan cuenta, tiene de diferentes cerdas. Una más delgadita, una más ancha. Este cepillo. Aquí es donde se la introduce. Mánche, ¿eh? Y entonces se le pone agua para sacarle la mugre dentro de los dientes. Y este jacuzzi que ven aquí también es para Camila. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta sí está bien bonita, miren. Este es su batita, ¿no? De repente acá que ya le ponen las chapasitas, los bigotitos. Oye, no manches, ¿eh? Yo cuando me baño, me traigo acá. Ay, pelas. Pero ella yo creo que se dan mejores baños, mejores showers que yo, ¿eh? Si de repente ahí la Camila anda bien estresada, ¿no? ¿Aquí es donde la baña? Ahí se echa, pues, su bañito, ¿no? De hidromasaje, algo bien, ¿no? Le ponemos sales del mar muerto. Ah, cabrón. Ajá, con té verde y carbón. 100% naturales. Y eso hace que te relajes mucho. Y esa aromaterapia se le llena ahí, vas hasta acá. Y aquí pones la carita y, pues, se le da el hidromasaje. Ah, qué chingón. Ahora les voy a presentar a la nana. A ver, ¿qué les parece? Sí, miren, ella es la nana de Camila. ¿Qué huele mi Camila? ¿Cómo anda, oiga? No manches, ¿eh? La verdad huele muy bonito. Si estuvieran ustedes aquí de frente, huele muy bonito. Se me da un monazo, ¿eh? Y ella es quien le da esos bañitos bien dolorosos. Felicidades, ella hace muy buen trabajo. Oiga, ¿y cuánto tiempo se tarda en bañarla? Como una hora por todo lo que se le hace, que se le seque el cabellito y toda la cosa. ¿En serio? Ajá. Recordemos que ella tiene su propio barbero, ¿eh? Ella tiene su propio estilista. Quien hace de repente un casquete corto, un moicano. Tiene diferentes looks. Nos contaba Roberto que no come comida de perro. No come nada de croquetes. No, ella tiene su dieta. Puede ser pollo. A veces se le da un poco de carne. Lo que a ella se le antoja en el momento, hasta huevo cocido se le da, pero ella tiene su dieta. Y es tantos gramos de pollo, una pieza de huevo. Y ya durante el día, ¿qué hace? Sí. Pues duerme, ¿no? Se la pasa durmiendo, pero si tienen que salir, sale con el señor a pasear, a andar en el centro comercial. Y luego andan de viaje. Se van varios días de viaje. Oye, por ejemplo, que ella cuando anda triste, ¿usted sabe reconocerlo? Sí. ¿Outa cómo anda? Está estresadita. A lo mejor porque la estoy cargando, ¿no? No, porque yo creo que ve mucha gente. Ella no está acostumbrada a ver tanta gente. Yo creo que quiere descansar, dormir. Sí, yo creo que la vamos a dejar un poquito. Sí. A ver, se la paso. Y ella sí, se relaja ahorita. Oye, sí es cierto, ¿eh? Es que usted también viene siendo como su mami también. Esta nena está súper consentida, de verdad, por todos, ¿eh? Por todos está muy súper consentida. Y si el joven la deja, llora. Y se le ven sus lagrimitas, de verdad. Oye, también me contaban que eso sí está bien chistoso, ¿no? Cuando se siente bien estresada, vienen y le tocan la flauta. Tranquilsamente, pero sí. Me recomendaron musicoterapia. Con el recetaron 10 minutos de música al día, violín o flauta. Dime si es excéntrico eso o no. Camila, me va a tocar la flauta. Miren, en este momento a Camilita le fueron haciendo un cambio de look. Uno de los estilistas con mayor prestigio que existe en el país. Él es Mitokaya. Y él se codea con artistas de talla alta, de verdad. Y ahorita le está haciendo su cambio de look a Camilita. Pues miren, aquí le estamos haciendo un pequeño peinadito porque mañana tiene un compromiso esta pequeña. Entonces hay que ponerla bonita. Es solamente una cepilladita y generalmente aquí es donde se le atiende a la pequeña. Y mírala cómo goza. No, si la está dejando bien guapa. Para que se esponje su cabellito después de un bañito. Y ya se esponja ella sola. Pues mira, este es un GPS que tiene Camilita que le ponemos para salir a pasear. Pero también tiene un chip del lado izquierdo. Se usa para ciertos países como Inglaterra o Japón. Entonces Camilita, cuando sale a pasear, pues como ya saben, sale cuidada, pero también sale un chip. ¿Y nunca sale perdido? No, nunca, nunca porque, peor que nada porque le pongo toda la atención del mundo. Segundo, porque no vengo solo. Otra persona viene cuidándola. Y además con este chip sonaría si se aleja un poquito. Mi teléfono empieza a vibrar y empieza a sonar si me alejo un poco. Entonces no, no, no se me pierde. Derrita Camilita. Ha llegado el momento de darle su paseo vespertino. Ahorita el Robert le está dando su paseo. Y fíjense, a sus espaldas siempre lo va a acompañar su escolta de seguridad. En cualquier momento y en cualquier lugar. Oye, ¿nunca han tocado de que se la quieran robar o que la quieren raptar? Pues no, por lo mismo trae seguridad. Porque se ha dado ya, inclusive en la Condesa, en la Roma, se han robado perros que piden rescate. ¿Y cuánto piden más o menos? No, no sé, pero yo se ha ido de 50 a 100. ¿50 a 100 mil pesos? Pues los dan, porque hay gente como yo, ¿no? Que yo tengo su hijo. Entonces está cabrón. Prefiero... Sí, no, no, no. Jorge, la cuiden. Yo creo que muchos nos preguntamos. ¿Cómo cuánto usted se gasta en los gastos más básicos? En comida, en desayunos, en los baños. Pues mira, ya come 200 gramos. Vamos a ir muy fijos. Ya come 200 gramos al día de proteína. Come filete, come salmón. Entonces vamos a la semana. Estamos hablando del peluquero, de seguridad, todo. La persona que le viene a tocar. Sí, si lo desglosamos todo, pues como unos mil dólares a la semana. Unos mil dólares. Entre todo, entre cortes de pelo, sus cremas, sus... La nana también. Sí, bueno, o sea, los indirectos. Estoy contando indirectos también. El personal de seguridad, la cocina, peluquero, cremas. Serían como unos 20 mil pesos mexicanos, ¿no? Como mil dólares americanos, más o menos. Y cuando la llevo de viaje, pues... Es mucho más, ¿no? Y aparte el boleto de avión. A veces porque yo la llevo en su asiento allá. Conociendo un poquito más a Camila, me cuentan que Camila no se siente un perro, no se siente una mascota, se siente un humano. Sí, Camilita, cero se siente un perro, se siente un humano. Y hay gente que se gasta en unos tenis, una lana, que compra carros, accesorios, o en la tela. Yo, en cambio, este es un ser querido, es un ser... Esa es la familia. O sea, me da amor, me da compañía. Entonces, totalmente diferente. No puedo materializar el tema de Camila, compararlo con... Ah, fue una exageración. Miren, Camilita ha tenido varios adiestramientos. Y uno de ellos, como es parte de sus servicios, es brindar seguridad. Entonces, ahorita vamos a hacer una dinámica... Alerta. Una alerta, como que nos vamos a pelear y así, a ver qué tal reacciona Camilita. ¿Cómo cree que él reaccione? ¿Cómo le podemos hacer? Puedes darle un abrazo, vamos a estar contacto fiscal. Sí, pero ahí está Camilita, ¿no? Dale, dale. Hola, ¿ya me fue odiado? No, es Yulay. Es Yulay. Tranquila, tranquila. Dice, ay, se puso en modo ataque, se puso en modo distraer. Claro, y ya nada más la acarizas por abajo. Si le hagas por arriba, muchos perros te pueden dar el mordidisco. Y aquí no, para otro no. ¿Puedes hacer algún truco? A ver, Camila, sit. Ay, sí, sí, es muy obediente. Sí, sí, sí. A ver, Camila, canta. Sí, no es Alexa, ¿va? Ok, yo quiero presentarles a doña Mari. Quien le cocina a Camilita. En las tardes, ¿qué es lo que come? Se come su pollito, sus muslos, se los deshago. ¿Y de tomar? Su agüita. ¿Su agüita, pero de sabor o de simple? No, no, simple. ¿Y ya cuando un fin de semana nos echa, por ejemplo, un juguito o algo así como una marca de un alimento? No. ¿Algo rico? No. ¿Todo es agüita natural? Es agüita natural y después la sacamos al baño, que haga de la pipí, la llevamos a caminar. ¿Y cuando se porta bien, no le da un postre? Sí, la señora le da su postre. ¿Y qué es? Son como galletitas, como unas galletitas, una carnita. Hasta se mantojo, ni tan siquiera sé a qué sabes de mantojo. Las cerecitas también que les dan. Muchas gracias. Quiero presentarles al señor Quintero, quien es jefe de seguridad de Camila. Por si ustedes se empezaban, aquí está el jefe de seguridad. Usted se encarga de cuidarla las 24 horas, ¿no? Afirmativo, así es. ¿Usted desde hace cuánto tiempo lleva cuidándola? Pues desde que me la entregaron en el aeropuerto. Mi jefe me hizo una petición, quería un cachorrito. Entonces empecé a checar en el internet. ¿Usted la buscó? Sí, la busqué yo en el internet y encontré una, pero estaba en Monterrey, recién nacida. ¿Usted fue por allá hasta Monterrey? Me la mandaron en avión y la recibió un veterinario. Ahí nos vimos, me la entregó con todos sus documentos y ya se la traje. Era una bolita chiquitita, una bolita chiquitita, bien peluda. Ya se la llevó y le encantó y pues desde ahí, después se le puso el nombre de Camila y pues nos hemos encariñado con ella. Oye, ¿y qué es lo más costoso con lo que la ha consentido? Los alimentos. ¿Los alimentos? Sí, porque por ejemplo, yo estoy en un restaurante y le pido que le hagan una pechuga de pollo, pero un restaurante que a lo mejor la pechuga de pollo me la venden como un ribeye, 30 dólares. ¿Se hace cuenta? Por ejemplo, va al Tox o va al Bips y pide su alimento, así tal cual. A donde vayan, pido para ella aparte. Pero por ejemplo, no me gusta con grasa, no como con mucho aceite, o sea, sí la cuidan mucho. Lo que sí no he visto, que le ponga como accesorios, como por ejemplo, una playerita o una capita, ¿eso sí no se lo pone o sí? Casi no la he visto. La he visto en Canadá por la nieve. Te voy a pasar el álbum de fotos para que la tengas. Usted tiene sus chamarras de nieve, tiene sus botas de nieve. Ah, cabrón. Tiene muy buenos abrigos, porque allá son menos 30 grados, menos 35 en el invierno. Casi no la he visto acá, pero allá sí la tengo que abrigar en el invierno. Cinco meses del año. Sin duda alguna, hoy hemos vivido una bonita historia de Camilita y el buen Robert. De verdad, le agradezco mucho por darme la oportunidad de conocer a ustedes dos. De verdad, bien agradecido. Hombre. A Camilita, abrazo a los tres. Nos vemos, mi Camilita. Hay una maletita ahí, ¿no es de ustedes? Ah, ¿están grabando, Bob? No, no pasa nada. Sorry, baby. Soy el abuelo de Camila. Ahí, miren, aquí en la descripción les pongo su Instagram de Camila para que vayan y la sigan. Ahí le den mucho. Bueno, Camilita, mi perrita, en realidad no lo he alimentado mucho, pero lo voy a alimentar. Sí. Ahí le ponemos aquí su Instagram para que vayan y lo sigan. Y ahí, Camila, checa sus comentarios, ¿eh? A ver qué le dicen, oiga. Y también para que vean las fotos de Camila en la nieve. Ahí se va a ver bien bonita, ¿eh? Camilita, adiós. Camilita, despídete. A ver, Camilita, tranquilízate, tranquilízate. ¿Qué bolas, mi Camila? Vamos por una mincha, ¿no? Por un azulito, ojalá. Vamos. Camila, vámonos. Camila, vámonos.